Fallece el actor Michael Emmett Balsh. Lamentamos informar el fallecimiento del actor Michael Emmett Balsh a la edad de 88 años a causa de un paro cardíaco el pasado martes. El actor tuvo una gran carrera que abarcó seis décadas en donde. Participó en proyectos como Blade Runner de 1982, Una Navidad Muy Loca del 2004, Crites de 1986, Harry y los Henderson de 1987, Wild Wild West de 1999, Expedientes Secretos, Elena de Avalor. Los cuentos de la cripta de 1989 y su último proyecto fue en Snipes Out interpretando a uno guardia de seguridad. Descanse en paz Michael Emmett Balsh y le deseamos una pronta resignación a su familia, amigos y fins.